Estados Unidos rechazó la propuesta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de intercambiar al opositor de la derecha venezolana, Leopoldo López, por el luchador independentista puertorriqueño, Oscar López Rivera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos casos, la historia, los detalles, con Madeleine García? Es Puerto Rico, se respira Caribe, esencia latina. En defensa de esa identidad nacional, hombres y mujeres como Oscar López Rivera gritaron libertad. Este año cumple 34 años preso por su lucha independentista en los Estados Unidos, país que hace más de 100 años hizo de Puerto Rico, su colonia, la más antigua del mundo. Desde el 25 de julio de 1898, ellos invadieron a mi país, los militares norteamericanos. Antes de eso, el 12 de mayo de 1898, desde Altamar, bombardearon a mi gente, matándonos en las calles y en nuestros hogares, la Marina de Guerra Norteamericana, para dos meses más tarde invadirnos. Dentro de esa situación, Oscar López Rivera está luchando por la dignidad de su pueblo. ¡Para Oscar López Rivera! En Puerto Rico, se siguen levantando las banderas por la libertad. Oscar López es un prisionero político, como yo lo fui por 28 años, lo que me honra, porque he luchado contra el imperialismo yanqui. Hay una gran diferencia entre un político preso y un prisionero político. El prisionero político tiene una dignidad, porque está luchando por su pueblo. El otro, por sus intereses personales y mezquinos. Hay una gran diferencia. En Venezuela, durante cuatro meses, en el 2014, se llamó a la violencia. El objetivo, derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, electo popularmente en democracia. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. 43 personas fallecieron. Hubo más de 800 heridos durante las acciones violentas, convocadas por la derecha radical venezolana, liderada, entre otros, por Leopoldo López, quien se entregó a la justicia. Actualmente, se le sigue un juicio. Hubo llamados irresponsables a atentar contra el gobierno legítimamente constituido, a atentar contra la estabilidad del Estado, a atentar contra la paz, contra las instituciones y contra el propio Estado. Entonces, nuestro código penal consagra esas conductas como punitivas. Y nosotros estamos investigando y vamos a ir hasta donde sea necesario. Estados Unidos considera a Leopoldo López un preso político y al puertorriqueño Oscar López Rivera un terrorista. Ha solicitado al gobierno de Venezuela la libertad de Leopoldo López. Y el presidente Nicolás Maduro colocó una propuesta sobre la mesa. Yo digo, la única forma que yo usara las facultades presidenciales que tengo para liberarlo es para montarlo en un avión, que vaya a los Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Oscar López Rivera. Pelo a pelo, pues, hombre a hombre. Es la única forma. El Departamento de Estado de los Estados Unidos rechazó la iniciativa de liberar a Oscar López Rivera. La doble moral de los Estados Unidos cuando de lucha por los derechos humanos se trata. Todos saben que López Rivera es un hombre que ha luchado contra la dominación imperial y que su único pecado ha sido gritar independencia. No quieren que se sepa a través del mundo porque ellos son hipócritas. Ellos tienen prisioneros políticos de verdad. No los que ellos declaran prisioneros políticos por sus intereses. Los que le sirven a ellos, esos son prisioneros políticos. Los que le sirven a los pueblos, no. Esos son otras cosas. Las voces por la libertad e independencia de Puerto Rico continúan. Agrupaciones como Calle 13, entre otros artistas, políticos, gobiernos progresistas, ONGs de derechos humanos, movimientos sociales. Han pedido la libertad de Oscar López Rivera. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela.